Muy bien, y nos vamos a Venezuela. Las casas de varios diputados y de sus familiares amanecieron vandalizadas por grupos de colectivos chavistas. Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales y medios de comunicación venezolanos, donde se observaba el mensaje Vamos por ti, en la mayoría de los hogares de los parlamentarios que apoyan al presidente encargado, Juan Guaidó. El Papa.